Tristemente, a través de su cuenta oficial de Twitter, la Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer que el actor de Televisa, Enrique Becker, partió de este mundo. En dicho mensaje se pueden leer las siguientes palabras. Andy México comunica la sensible pérdida del socio-intérprete Enrique Becker. Se le recuerda por su participación en el mundo de juguete, lazos de amor y recientemente por la Casa de las Flores. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias. Andy México acompañó este mensaje con una fotografía del actor en blanco y negro, acompañada de un moño negro. Acerca de la causa de su pérdida, Irma Becker, quien dice ser sobrina del actor, dio a conocer que Enrique perdió la vida por una reacción alérgica al haberle picado una avispa. A través de su cuenta Irma mencionó, Hola, soy Irma Becker, sobrina de mi tío querido Enrique Becker, a quien quería como padre. Mi tío perdió la vida por la reacción alérgica de un piquete de avispa, lo cual le ocasionó un paro respiratorio. Gracias a todos por sus oraciones, la familia Becker nos sentimos muy tristes. Dentro de la larga trayectoria de Enrique Becker, se encuentran exitosas películas, pues él en 1969 participó en la producción llamada Cuando los hijos se van, y para el 2020 él realizó el testamento de la abuela. Por si fuera poco, el actor también participó en uno de los capítulos de la exitosa serie de Netflix La Casa de las Flores. Enrique Becker le dio vida al padre Miguel. La carrera de Enrique Becker inició en los años 60. Él empezó haciendo el melodrama, llamado La Desconocida junto a María Rivas y Aldo Monti a esa telenovela. Le siguieron grandes éxitos como los proyectos El Ruiseñor, Obsesión y La Encrucijada. Sin embargo, la gran fama de Enrique Becker llegaría con el proyecto Mundo de Juguete en 1974. Con el paso de los años, él pudo participar en grandes producciones como Mujer, Casos de la Vida Real, al igual que en la serie telenovela, como dice el dicho. A lo largo de su muy exitosa y larga carrera como artista, Enrique Becker suma más de 40 telenovelas. Él compartió créditos con grandes actrices de la talla, de Ofelia Gilmain, Beatriz Aguirre y Silvia Derbez. En marzo del 2018, César Lozano publicó una entrevista que tuvo con Enrique Becker, al igual que a Susana Alexander. Durante esta plática, los compañeros de El Testamento de la Abuela recordaron sus divertidas anécdotas tras bambalinas, además de que también hablaron acerca de esos secretos que tenían para la felicidad. Enrique Becker contó con 56 años de trayectoria laboral, no solamente trabajando en televisión y en cine, sino también en el teatro. De estos años 36, él estuvo trabajando en Televisa y 16 en TV Azteca, por lo que definitivamente es un actor muy querido en todo el mundo de la farándula. Por esta razón, nosotros queremos rendirle un pequeño homenaje. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.